Este viernes continúa el debate en Medellín, en la 49 reunión de la Organización de Estados Americanos. Durante la mañana se presentó un informe sobre la crisis migratoria que se ha desencadenado en Venezuela. Hoy se presenta el informe final del grupo de trabajo creado en septiembre de 2018. Queremos enviar desde la OEA un mensaje a los refugiados venezolanos de la región y en el resto del mundo de que no están solos. Somos conscientes, mas no podemos imaginar la profundidad del dolor diario de las dificultades que enfrentan. El tratar de encontrar trabajo para mantener a sus familias dentro y fuera de Venezuela. Buscar un nuevo techo, conseguir educación para sus hijos en un nuevo país. Regularizar su situación migratoria, luchar contra los prejuicios, construir desde cero una nueva vida. No hay más excusas para el atraso de atender el tema venezolano y el refugio venezolano. Según datos oficiales, son aproximadamente más de 4 millones de venezolanos que han salido de la nación sudamericana buscando refugio en otros países de la región. Uno de los temas muy importantes es, que es el primer capítulo del informe, por qué 4 millones de migrantes y refugiados venezolanos se han ido desde el año 2015. Y el grupo de trabajo ha identificado 5 determinantes. En primer lugar, la crisis humanitaria, reflejada en la escasez de medicamentos y alimentos. Actualmente le voy a dar un ejemplo de la situación de salud en Venezuela, cuando la mortalidad infantil ha aumentado 35%, la mortalidad materna ha aumentado 65% y hay una escasez de medicamentos de 88%. En Venezuela hay una tasa de homicidios de 81 habitantes, de 81 personas por cada 100.000 habitantes, siendo Venezuela uno de los países más violentos del mundo y donde en los últimos 5 años han asesinado a más de 130.000 venezolanos. Después está la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, específicamente reflejada en la persecución, represión, tortura y control social. Desde 2014 hasta la fecha se han registrado más de 15.000 detenciones arbitrarias. La quinta determinante, el colapso económico. Una inflación en el año 2018 que fue más de 1.300.000% y que este año 2019 está proyectada en más de 10 millones por ciento. El grupo de Lima aseguró que seguirán ejerciendo presión para lograr que cese la usurpación, represión y se lleven a cabo elecciones. Los cancilleres hablaron también sobre la crisis humanitaria que se ha generado en Venezuela. El representante de Perú dijo que aproximadamente 100.000 niños venezolanos asisten a las escuelas en esa nación y se ha dado la oportunidad para que sus padres tengan empleo. María Esther Ordóñez, Acción 10.